La comunidad residente en la parte alta del barrio Rojas Pinilla, calle 21A, Carreras 5A y 6A, manifiesta inconformismo por lo que ellos consideran invasión al espacio público. La construcción de una habitación en beneficio del propietario de la casa, un concejal. Así hablaron algunos moradores del lugar ante la prensa local. Lo que sucede es que el señor concejal Ernesto Galvez sacó una partida para arreglar la calle, la calle 21. ¿Una partida de qué? En el municipio, sacó una partida para arreglar esa calle de materiales. Y entonces, según tengo entendido, mire, lo que está haciendo es una pieza. Y en la calle, yo hasta ahora veo que se puede construir en la calle. Entonces yo como vivo aquí abajo, también puedo construir en la calle. Y mire, divinamente iba a ser una o dos piezas, porque ahí hay un lote del municipio. Y está suave para yo hacer una o dos piezas en la calle. Si me permitirá el municipio. ¿Cuándo empezó esta construcción? Esta construcción hace como 15 días la hizo. Cuando dijeron que iban a hacer la calle, la pavimentación, perfecto, no hay ningún problema. Pero el inconveniente se presenta cuando van a hacer una habitación acá, ¿sí? Donde supuestamente esto debe ir bajando totalmente. Y pueden pasar motos y carros, ¿sí? O sea, que quede transitable. Pero la verdad no sé, no sé por qué, por qué se presentó este cambio de trabajo, ¿sí? O sea, ¿por qué hicieron esta? No sabemos por qué. Estamos esperando simplemente que Planeación nos... O no sabemos si tienen permiso también, porque es que de pronto Planeación tiene permiso y en base a qué dieron el permiso. Desde la dirección de la Junta de Acción Comunal del sector se informó que hace más de 15 días se comenzó el trabajo sobre la vía. Se indicó además que ya se elevó una petición a Planeación Municipal para que obtuve y aclare si hay o no permiso para la obra realizada sobre este paso peatonal que existe hace 30 años. Según tengo entendido al señor que vive en esta casa, le dieron una partida de materiales para arreglar la calle. Pero yo tengo entendido que una calle se arregla para que quede movilidad, para que se puedan mover la gente, las motos y, si es posible, carros. Pero yo veo que aquí avanzaron mucho. No me opongo a las obras, me opongo a la mala planificación de la obra. Entonces le pido a los entes de control como Planeación que tomen cartas en el asunto. No queremos enfrentamientos entre vecinos, porque la parte alta también es perjudicada, la parte alta también se perjudica. Entonces, que tomen cartas en el asunto y miren a ver cómo se va a solucionar el problema, porque es un problema ya de movilidad y de invasión pública. Veo con asombro la terminación de la obra. Esta obra hay que dejarla que termine en cero a la parte de abajo para que pueda de verdad la gente caminar y una moto, una emergencia de un enfermo, algo así. Para eso son las vías. Es que hasta el más bruto entiende que una vía es para desembotellar un sector. Por su parte, al propietario del hogar, frente a donde se desarrolla la obra, el ciudadano concejal Néstor Galvis, le consultamos acerca de la clase de trabajos que allí se realizaron. La parte de que la gente pelea, pues los materiales efectivamente, pues se le pidió el favor en la parte de la administración, nos regalaron los materiales, los materiales del camino. Toca saberlo explicar específicamente, en el cual pues se han ejercido, supuestamente, la obra la íbamos a hacer con la comunidad. Agregó además que en la parte baja de la plancha construida, había un hueco peligroso, el cual fue rellenado por segunda vez. Porque un fuerte aguacero lo derrumbó. El relleno con su respectivo muro se hizo para sostener la casa, insistió Galvis Patiño, con dinero personal. E informó que la obra de recuperación de la vía de acceso a la parte alta se va a terminar. Dijo también que él directamente no recibió ningún material de la alcaldía, solo fue el gestor de la pavimentación. Aquí esta calle 21A se empieza a reducir, pues claro, entonces quedó un camino peatonado. Y usted al ver que cuando la gente haga los caminos, pues cuando haga los andenes, perdón, va a quedar efectivamente un camino angóstico. Entonces la idea es dejarlo así ancho para que la gente pueda transitar. El ciudadano concejal agrega que hasta el momento no conoce tener alguna investigación por demanda sobre los trabajos ejecutados. La obra la hizo fue la administración.